Un nuevo punto de información del asambleísta Héctor Yepes. Primero, felicitar que se trata esta iniciativa en el Pleno de la Asamblea. Sin duda, en un país que aspira a mantener un verdadero Estado de Derecho, es fundamental garantizar que los derechos que están en la Constitución, que están en las leyes que debatimos todo el tiempo en esta Asamblea, se puedan hacer valer ante la justicia y que esa defensa no dependa de cuánta plata tiene una persona y justamente el instrumento para que eso sea una realidad es una defensoría pública que funcione de verdad, que pueda realmente atender toda la necesidad que existe en los diversos campos del derecho en nuestro país. En base a eso yo quería aclarar algunas cosas. A nivel constitucional, primero que es que la disposición primera de la Constitución, en el numeral 7, ya dispone que debe haber una ley de la defensoría pública. Por tanto, pues yo creo que la existencia como tal de la ley no debe ser motivo de cuestionamiento, más allá de que uno quiera discutir sobre la pertinencia o no de esa disposición constitucional, pero está vigente y hay que cumplirla. En segundo lugar, si unirme a las preocupaciones sobre que se pretenda excluir a la defensoría pública o pasarle al CEAS en la facultad para evaluar o acreditar los consultorios jurídicos de las universidades, por la sencilla razón de que ya el artículo 193 de la Constitución en el segundo inciso dispone claramente que esa es una atribución, un deber de la defensoría pública. Está en la Constitución, por tanto, no podemos en la ley modificar aquello. Además que más allá de lo jurídico hay una razón práctica. Yo creo que otorgarle al CEAS es una atribución, un deber adicional al que tiene hoy va a implicar presupuesto, va a implicar más trabajo y yo creo que a duras penas pues alcanza con lo que hoy tiene y más bien ya hay todo ese conocimiento y experiencia institucional en la defensoría pública. Por otro lado, también resaltar que el artículo 191 de la Constitución dispone que la defensoría pública debe brindar su servicio en todas las materias. Textualmente dice, la defensoría pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas en todas las materias en instancias. No podemos apartarnos del texto constitucional. Es evidente que para que eso se cumpla, así como muchas cosas que están escritas en la Constitución y no deben quedarse en el papel, sino llevarse a la práctica, se necesita recursos, se necesita personal. Hoy estamos en una situación complicada, más bien creo que el filtro no debe estar por la materia que se trata, sino por asegurar la vulnerabilidad, la necesidad real que tenga una persona, porque evidentemente la defensoría pública es para quien no tiene cómo defenderse, no para quien teniendo las posibilidades pues decide no acudir a un defensor particular. Con eso pues espero aportar a este debate. Felicitaciones a la Comisión de Justicia y por último también aclarar, se decía que hay la competencia para patrocinar tanto de la Defensoría Pública como la Defensoría del Pueblo. Aprobamos ya en esta legislatura una ley nueva de la Defensoría del Pueblo, la que yo fui ponente desde la Comisión de Participación Ciudadana, la tratamos en su momento y recordar que la Defensoría del Pueblo está encargada de los temas exclusivamente de derechos humanos y sobre todo priorizando casos de magnitud, casos donde hay violaciones masivas o violaciones sistemáticas a los derechos humanos, labor muy distinta de la Defensoría del Pueblo que es asegurar una defensa a quien no puede costearla. Muy en resumen, muchas gracias señor Presidente, estimados legisladores. Hemos escuchado ahí el punto de información por parte del asambleísta Héctor Yepes. Previamente también solicito un punto de información al asambleísta Jimena Peña. Le voy a otorgar el uso de la palabra al legislador Franklin Samaniego. Por favor señor legislador, adelante. Escucharemos entonces la intervención del asambleísta Franklin Samaniego. Gracias por ver el video.